Hola, ¿Qué tal? Mis amados hermanos de Expansión Musical, nuevamente nos encontramos después de una temporadilla y ahí que nos desaparecimos, pero estamos nuevamente aquí con su programa Debate Urbano y me encuentro aquí con los panelistas de Erick y Omar, díganmelo, ¿Cómo se encuentran? Saludos, también digo mi gente. Estamos activos, saludos a todos, bendiciones. Pero bueno, vamos directamente al tema y es que resulta ser que en pasados días el molusco compartió un video que se viralizó rápidamente sobre la pastora Yesenia Den, que muchos ubicarán, donde ella misma expresa que las caricaturas de los Simpson son controladas por los Illuminatis y que esta es la razón por la cual ha logrado predecir tantos eventos importantes en la historia. La pastora aprovechó para afirmar que en un episodio de los Simpson acontece el rapto de la iglesia y que esto es confirmación de que va a ocurrir. Como mismo gran parte de los demás sucesos que han mostrado directamente en esta caricatura de los Simpson. Los Simpson, por si usted no lo vi, están controlados por los Illuminatis. Que Obama, que la Cámara, que la pandemia y el rapto no. Usted sabe lo que nos está diciendo el señor con eso. Estoy usando hasta el mismo diablo para que le anuncie al mundo que vengo pronto. Pero comenzamos con nuestra primera pregunta y bueno, pónganse listos ahí. ¿Qué piensan de las expresiones de la pastora Yesenia Den con respecto a esta situación? Yo pienso que está viendo muchos memes en Facebook. ¿Por qué, Omar? Ah, bueno, Derick, Derick. No, porque, bueno, Omar, antes de yo desarrollar mi idea, ¿qué iba a decir? No, yo iba a decir que, es que, ¿qué pienso? Yo pienso que ella dijo algo, algo sí real, que es que los Simpson siempre la han pegado más de tres veces. O sea, no es coincidencia. Sí, sí, da miedo. Más de tres veces han pronosticado acontecimientos. Esto de la venida de Cristo, pues, para mí, en sí, en sí de esto, yo no diría que los Simpson la pegaron porque eso está en la Biblia. Y hay un montón de gente que sabe y todo el mundo sabe que Cristo viene. O sea, los Simpson no necesitan decirlo. Pero sí, la presidencia de Trump, sí ciertos acontecimientos que han pasado antes de que pasen y que sucedan, salen en los programas. Tú sabes, de los Simpson, y uno dice, caramba, pero ¿a qué élite estos tan conectados? El productor de este programa, ¿qué información él sabe que nosotros no sabemos? Puede ser casualidad, pero ya tres acontecimientos, cuatro, cinco, que salen ahí primero. Igual como decía lo que hablé ahorita de los Jackson, que hablaban muchos años antes de celulares, televisores, pantalla plana. Tú ibas al doctor, tenías una consulta médica vía el televisor, ¿sabes? Los Jackson hablaban del futuro, pero no era una fantasía. En aquel momento sí era ciencia ficción, pero hoy estamos viendo que se ha hecho realidad lo que ellos decían. Pero de que yo diga que porque los Simpson hablaron de la venida de Cristo es real. Es que es que es real, aunque ellos no lo digan. Eso va a pasar. Yo no necesito que me prediquen los Simpson, ¿entiendes? Pero voy a dejar que Derrick opine. Habla, Derrick. No, yo voy a decir, mira, algo que dijiste ahí, Omar, es más o menos lo mismo que yo pienso. En el sentido de que la cuestión de que los Simpson... Disculpe, mi gente, se me acaba de caer la cámara. La cuestión es de que los Simpson predicen el futuro. Sí ha pasado en varias ocasiones, pero no es una cuestión de que haya que darle tanto énfasis, tanta importancia a eso. Como para utilizarlo, para proyectar cierto sensacionalismo dentro de una predica. Entonces, esa es la parte que yo considero que es totalmente innecesaria, que a veces los predicadores utilizan. Para, no sé, para sentirse que están profundizando un tema, o que están viendo más allá, o que quieren tener un descubrimiento a la población. Deja de ser relevante eso dentro de un mensaje, porque las profecías ya estaban establecidas en la isla, como dice Omar. Y lo de Rapto es más que evidente, ¿sabes? Eso es algo que va a pasar. Eso no son noticias nuevas. Pienso que realmente, realmente estaba buscando algo de sensacionalismo dentro de la iglesia, para que la iglesia se levantara y le aplaudiera y dijera a Dios y toda la cuestión. Y creo que era más una cuestión de eso, de levantar el sensacionalismo y irse viral y decir cosas que hoy día, si los Simpson predicen o en el futuro, ¿en qué cambia eso de nuestra fe? ¿O en qué afecta a nosotros que esté asociado con los iluminatis? Pienso que la Biblia lo menciona, como bien ya dijeron los dos, no es algo nuevo, creo yo, en esa parte. Pero sí, como que afirmar, se me hizo un poquito delicado, porque como lo hizo como de cierta forma, como los Simpson lo dijeron, va a ocurrir. O sea, no es porque la Biblia lo diga, los Simpson ya lo predijeron. No sé, se me hizo un poquito delicada esa cuestión. ¿Tú sabes lo que pasa también? Disculpame, que te interrumpa. Yo siento que estamos como que este tipo de películas es como viral hace 25 años atrás. Para el tiempo de los 90, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, aquí en Puerto Rico, salían hasta los periódicos, salían las noticias, Pokémon es diabólico, los Power Rangers son diabólicos, signos diabólicos en tal cosa, un muñequito, casi siempre era como que era cuestión de que en los 90 se fue basando en encontrarle significados a las cosas, o encontrarle acertijos, o cosas, predicciones, cosas así, que se vira la canción al revés, dice tal cosa. Siento que es como que viral un poco hacia ese tiempo, en dándole énfasis a cuestión de los Simpson, me tuve una prédica, decir que si, no sé, en verdad, yo no estoy de acuerdo con eso realmente. Sí, es verdad, los Simpson, esos son memes que hay en Facebook por todos lados. Los Simpson han pegado un montón de sucesos que han ocurrido, eso es totalmente cierto. Pero utilizarlo para decir que el rapto realmente es algo que no tiene, no hay que darle preso a alguno realmente, es absurdo, no aporta, ni le quita nada a la vida espiritual de las personas realmente. No, sí, realmente, y como basar, bueno, en esa parte pienso que basar, como que la prédica o decir eso de los Simpson, vaya, lo dice la palabra ya, no es algo nuevo, y como que basarlo con respecto a lo que ocurrió en esa caricatura, sí han pegado dos o tres cuestiones que efectivamente nadie se esperaba, y de repente lo descubrieron que apareció en un capítulo de más situaciones, pero esto de la Biblia ya es algo que ya está estipulado, ya está escrito, y de hecho, si vieron ya esa parte a la que se refiere, ya sé de qué parte menciona de este capítulo de los Simpson, realmente lo hacen hasta de una cierta mofa, no es tanto como que lo estén prediciendo, sino pues como tienen esta parte como de burlarse de la religión, y más en específico del Evangelio, siento que lo hacen más como hasta mofa, y entonces como que basar tu prédico o afirmar con esto, sí, se me hace más ridículo. Eso es lo que pasa cuando tú coges un meme de Facebook y nos llevas a una prédica. Eso es lo que pasa cuando tú coges una, por darte un ejemplo, hay personas que quieren profundizar en un tema, porque escucharon que el vecino dijo tal cosa del tema. Realmente no podemos negar que no nada más los Simpson, caricaturas, películas, el mismo gobierno sabe que muchas, ¿verdad? Que ellos conocen, ellos conocen muchas cosas de la Biblia, y saben que la Biblia es real, inclusive lo han corroborado con ciencia, lo han corroborado con la ciencia, con la historia, y saben que es tan real que le han tirado fango para que digan que no es real. Pero saben que es tan real que muchos productores de Hollywood se basan en sucesos bíblicos para traerlo en películas. ¿Ves? Se basan en muchos sucesos bíblicos, muchas historias bíblicas. Eso está claro. Y entendemos que los Simpson, por, ¿verdad?, que no está ajeno a eso, ellos saben lo que va a pasar. Lo hacen en tono de burla, en tono de burla, porque tú sabes que los Simpson representan una sátira de la vida diaria de una familia disfuncional, donde tienen un vecino cristiano que se lo vacilan. O sea, es una crítica social. Y dentro de esa crítica social está ese acondecimiento de rapto. Yo no lo utilizaría como decir, como dije ahorita, que los Simpson profetizaron. Ellos no son profetas ninguno, la Biblia lo dice. Ah, que hasta los Simpson se toque ese tema. Y en diferentes películas hay montones de películas del fin del mundo. Y eso se sabe, porque se sabe que vendrá un fin. Porque todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y van a venir acontecimientos, y todo el mundo se lo sabe. ¿Tú me entiendes? Esto no es nuevo. Exactamente. Bueno, estás equivocado en eso, man. Dale, dale, dale. En la parte de él dice que todo lo que tiene un principio tiene un fin. Hay algo que no tiene un fin. Ah, bueno. Jesús no tiene fin, ¿sabes? No, no estoy hablando de eso. ¿De qué, de qué? De mi amor por ti. Ja, 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 ja. Ok, después de... Oye, no, 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 ni amor a Terry. Después de tan fuertes declaraciones, pasemos a otra pregunta, porque esto se pone muy acarmelado y vaya, no, no, no. Este... La pastora Yesenia mencionó esto de los Simpson, pero se basó también en otra cosa. ¿Se puede dar por hecho que los Illuminatis existen? ¿Hay evidencia suficiente para afirmar esta cuestión? Ya que sacó el tema la pastora Yesenia, ¿existe evidencia con la que se puede afirmar que existen? Bueno, hay montones de documentales que hablan sobre la existencia de los Illuminatis. Hay montones de personas que hablan acerca de esto, de sucesos, de artistas, de cómo controlar los medios, cómo controlan Hollywood, cómo controlan todo. Eso siempre ha sido un chisme grande, ¿sabes? Casi todo el mundo habla de eso. Lo que pasa es que a nivel literal o a nivel público o a nivel que sea, es decir, esto sí existe, no ha salido tal cosa porque supuestamente hay tanto control acerca de este tema que realmente no se puede hablar de este tipo de élite de una manera oficial. Eso que es algo más, tú sabes, más por debajo del agua. Eso que evidencia definitiva, hay muchos historiadores, hay muchos documentales, hay muchas personas que hablan, pero nadie se ha ido a decir oficialmente, esta es la comunidad o este es el grupo de la gente de los Illuminatis, son esto, 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 por el supuesto poder que ejercen estas personas y el supuesto poder de silencio que tienen. Pues realmente no hay una manera de decir, mira, si esta gente están, son estas personas, viven en tal sitio y estas son las cadenas que tienen. Bajo mi conocimiento, realmente no hay nada oficial. Este, en eso estoy de acuerdo con Derrick y es como antes que todo los que ven este canal, nosotros no somos expertos en historiadores de cesta secreta, pero pues lo que hemos podido leer, porque hay gente que es rápido. Ya estamos hablando de Illuminatis, wow. O sea, que esto, que tú no tienes información, primero que nada. ¿Cómo es posible que no estén enterados de esto? Sí, la cuestión es que si hubiera algo, una información oficial, o sea, dejaría de llamarse cesta secreta o logia secreta, porque si estamos hablando de cesta secreta es que son secretas. Lo que pasa es que se filtra información, pero sí, sí hay bastante evidencia, por lo menos lo que son los mazones, que hay logias en los pueblos y no todos los mazones son iguales tampoco, ni tienen los mismos grados, ni tienen el mismo propósito. Todos empiezan en un nivel y después la cosa se va por otro lado. Hay montones de entrevistas de mazones que tienen su orden mazónica y hay ciertas órdenes Illuminati que no son las mismas de la élite que controla el mundo, porque hay otras órdenes. Y estos son un montón de cesta secretas que se unen, igual que existen los Rosacruces, igual que existe la fraternidad o la cesta secreta de Skill and Bones, que fueron los de la Universidad de Yale, que tú entrabas ahí. Si tenías un familiar político, si tenías alguien que tenía bastante vaqueo y era conocido, te conseguían meterte en esa fraternidad, que en sí era una cesta secreta después y te conseguían un puesto político. Pero de ahí comenzaron a hacer otros cultos y siempre ha estado la teoría de que son satanistas. ¿Qué pasa? Dentro de todo esto hay evidencia de documentales, como dice Dery, de personas que han hablado. Yo salí de eso, vi esto, vi esto otro, vi esto otro, pero no se va a hacer nunca oficial porque es una cesta secreta y sabemos que hay un orden mundial. Y otra cosa que quería aportar era que posiblemente la sociedad secreta de la élite que realmente gobierna el mundo ni la conocemos. Conocemos una que es la que nos han permitido conocer, pero sabrá Dios si hay una élite más grande que esa que realmente. Una ramificación, ¿no? Ah, una ramificación, o sea, que viven varias. Posiblemente la cúpida, la cúpida de la pirámide, que es la de los poderes, que son las familias más ricas del mundo, porque se habla que hay sobre 13 familias que son las que controlan el mundo, que tú buscas la historia y entre ellos están la familia de la corona de Inglaterra. Esa gente tienen cientos de millones de dólares, miles de millones, billones. ¿Qué pasa? Que posiblemente hay otra secta secreta, otra orden, otra logia que nosotros no conocemos. Nos hablan de Illuminati porque ha tenido a la promoción de los cantantes, personas que son controladas en las corporaciones, pero aquí hay otras cosas más ocultas que pueden estar más arriba que eso. Pero sí lo que entendemos y sabemos es que hay una élite que controla el mundo y que van a llevar el mundo a un nuevo orden mundial. Y nadie se ha parado a decir yo soy el jefe de los Illuminati, soy el jefe. ¿Qué pasó? O sea, nadie ha hecho eso. Porque si lo hace, pues deja de ser secreto. Sí, es un rumor a voces, ¿no? Bien, desde hace años sabemos de esta supuesta existencia como tal. No ha habido, bien lo mencionan, alguien que se pare, que diga, que se conozca el grupo, que se sepa de dónde es, que se sepa en cuántas personas son. No lo hay. Sabemos que existe por todo esto de los cantantes, de artistas, del cine, de más cosas. Pero sí, sin lugar a dudas, simplemente creo yo que es un rumor a voces que realmente todos sabemos, pero que a la fecha pues no hay una evidencia concreta que se pueda hablar. Sabemos que alguien maniobra y alguien manipula toda la música, el cine, el arte, demás cosas, política, pero realmente no podemos decir. Y como bien mencionaste en esa parte, que hay una ramificación donde deriven más sectas, donde deriven y que si son grupos ocultos, pues realmente son estos son grupos ocultos de los cuales pues se va a seguir manteniendo quizás solamente en rumores. Inclusive los únicos que han salido a la luz últimamente en la iglesia satánica, Anton Lavey, toda esta gente, ellos han salido ya a la luz. Somos satánicos, somos luciferianos, adoramos a Baphomet, nuestro Dios y qué sé yo, somos satánicos y este es nuestro templo y esta es nuestra Biblia. Ellos salieron a la luz y en los últimos 20 años son ellos han salido a la luz a decir ya no nos vamos a ocultar. Somos satanistas y qué pasó? Estamos aquí y ellos han hecho fuerza en el gobierno y para las leyes y ellos dan cara y hay un líder y se conoce quién es el líder. Que Marilyn Manson estuvo ahí en eso también el cantante, pero tú sabes y de ahí hay otras sectas, pero esa dio cara, pero realmente esta secta en sí. Nadie ha salido a oficialmente a decir yo soy el líder, esta es nuestra Biblia, todo esto es oculto, porque por eso es ocultismo, se sabe. Así es, así es, así es. Y continuando con este tema, con esta misma cuestión que salió de los Simpsons. Creen que todo lo que han pronosticado o que se ha visto en los Simpsons y que luego se ha cumplido es pura casualidad o hay un plan detrás de todo esto? Sí, yo de verdad. Es que yo, yo, yo no considero que sea que haya una agenda de los Simpsons. No sé, realmente yo, yo no, no, yo pienso que pues simplemente han sido casualidades. Yo no pienso que haya una agenda o que están favoreciendo a alguien porque a fin de cuentas. O sea, ¿qué ganaban ellos con eso? O sea, como que, 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 que hubiese ganado ellos con, bueno, bueno, por ejemplo, el caso de Trump, pensándolo bien ahora. Eh, pues, pudo haber sido algo. No estoy seguro, no estoy seguro si eso de lo de Trump es, es oficial. Es como un cartoon que alguien hizo porque no recuerdo el capítulo. No sé si ustedes lo llegaron a ver. Bueno, sí, yo, yo no estoy falando de los Simpsons, pero, pero si, si llegó a pasar, me hace sentido que haya sido, como te digo, este, auspiciado para promover una ideología o, o, o sembrar esa semilla en la sociedad. Pero, yo siempre lo considero nada más como un chiste, como pura casualidad. Yo, por lo menos desde el punto de vista, yo no considero que sea que haya una agenda o que, o que hayan querido auspiciar que va a pasar tal cosa y que los hechos tienen este poder sobre la sociedad. Yo, yo me lo veo así. Yo, yo, yo pienso, yo, yo, yo pienso más o menos, ¿verdad?, neutral en cuestión de que no me voy a la que asegurar, porque yo no tengo la evidencia de que no. El que hizo los Simpsons es Illuminati y sabe todo lo que va a pasar. No, no, no. Yo pienso que en estas élites se sabe, se sabe quién va a ser presidente o quién es el candidato más fuerte porque controlan los medios y saben quién tiene la mayor popularidad. Pueden predecir cosas que van a pasar. No es que son adivinos, es que pueden predecir, inclusive pueden predecir, predecir guerra porque ellos pueden provocar guerra. Los banqueros, cuando ya tú ves movimientos de, de diferentes movimientos, es que va a venir una guerra. ¿Qué pasa? Yo puedo, lo que puedo opinar es que de alguna manera el director de estos muñequitos tienen una información de unas ciertas predicciones y las tira antes en los muñequitos como un vacilón o como con el propósito que sea y se ha cumplido, pero si hay ciertas tendencias porque el gobierno sabe cuáles son las tendencias y con encuestas tú sabes quién puede ganar. Siempre, igual que en una pelea de boceo, que Deri habló de boceo, tú sabes si las apuestas están a favor, cinco a uno a favor del otro, a menos que el otro de un puño que lo sacó de allá o tú sabes, no es un milagro porque, pero es que no es probable que el otro gane porque las apuestas están para ese lado, porque ya hicieron un análisis crítico de esa pelea. Puede pasar la sorpresa, pero casi siempre la tendencia es que si los apostadores están a favor de un boceador, ese gana. Y así pasa en esto, esta gente y estas élites conocen qué puede pasar. Y yo creo que desde ese punto de vista, tiran los muñequitos y la pegan porque ellos sabían que podía pasar eso. Ajá, más o menos lo mismo pasa con South Park. Lo que pasa es que South Park es obviamente para, es un público para hablar mal y toda la cuestión, pero con South Park pasa lo mismo. No le dan infancia a South Park porque es un contenido para adultos y hablan mal. Simpson es más, por decirlo así, PG-13. Pero básicamente pasa lo mismo, tú sabes, y pasa con las películas, pasa con las series, pasa con un montón de cosas. Que casi siempre esas cosas que predicciones que se cumplen, partiendo de los Simpsons, por lo regular son deseos humanos, o son ideas humanas, o son cosas que los humanos vacilan con eso. O dicen, Contra, ¿tú te imaginas algún día Trump llega a ser presidente? O Contra, ¿tú te imaginas que está el día? Y pa, y como dicen, lo ponemos en los muñequitos y pa, ese Dios. No puede ser el mago, tú sabes, no puede ser, va a ser el Dios de las adivinanzas. Y que puede ser, porque es que yo no quiero sonar tampoco, porque hay gente aquí que habla de esto y son demasiado fanáticos a esto, tú me entiendes. Puede ser que el que produce de los muñequitos, sabe, antes que el público, Trump se va a tirar. En tanto, este año se dice que Trump se va a tirar, y que es favorito de las elecciones, porque el próximo que se va a tirar, yo sé quién es, porque yo tengo la información y él le va a ganar. Siempre hay gente que tiene información más allá, tú sabes. Sí, así es, así es, así es. Y con respecto a, vaya, con respecto a esta caricatura, ¿es válido utilizar a los Simpson como ejemplo para el cumplimiento del rapto o de algo relacionado a la palabra de Dios? ¿Les hace válido esto? En parte como Derry, yo pienso en parte como Derry, como que la Biblia dice que cuando tú prediques la palabra de Dios, tú prediques conforme a la palabra de Dios. Tú puedes dar ejemplo y no es malo, y no es un pecado, y que, pero como que si el mejor profeta es la Biblia, si la Biblia, ¿por qué yo tengo que usar un muñequito para hablar? O sea, a lo mejor ella no lo hizo con esa intención, pero creo que hay otro ejemplo, ¿entiendes? Creo que hay otro ejemplo más válido que ese. Tú puedes utilizar una película, tú puedes utilizar la que te dé la gana para ver un ejemplo, un ejemplo de algo relacionado a la Biblia, en el sentido de que, por ejemplo, a Rocky Balboa. Rocky Balboa es de la favorita de todos los tiempos. Y yo puedo utilizar, qué sé yo, a Rocky Balboa, yo puedo utilizar a lo mejor en el momento donde Rocky Balboa lo loquean, y puedo utilizar eso para una motivación de Biblia, una motivación en la prédica, como Rocky Balboa, pero no puedo decir como que, no, porque Rocky Balboa se levantó, tú también te vas a levantar, ¿sabes? ¿Qué sabes? Yo puedo utilizarlo así como tal, pero ¿cómo yo voy a unir eso con la verdad de la Biblia que sea completamente cristocéntrico sin desviarme? ¿sabes? Entonces eso es lo que pasa, ¿sabes? Como que, es lo que digo, es puro sensacionalismo. Pues, a veces, pues, cada predicador tiene su forma y yo no escogería como que ese punto para reforzar algo que está súper, súper resuelto. Es evidente. Lo que pasa con esta gente también, Omar, es que es la misma situación de todo el tiempo. O sea, lo que se hace viral de la iglesia son las estupideces que hace la gente. O sea, las estupideces que hacen ser humanos imperfectos dentro de la iglesia. Entonces, se paran a predicar, o se paran a hacer cualquier cosa, decir cualquier mensaje a lo loco, disparate, y eso es lo que se hace viral. A veces hay que tener en duda, o con el confianza, esto fue accidental o fue provocado realmente. Porque está pasando demasiado, o sea, en este tiempo hay demasiada mucha gente que están haciendo un papelón que se va a virar, porque se pone a ir ese ridículo. Y tú sabes, entonces, las cosas buenas que hacen los cristianos, los predicadores serios, que saben lo que están hablando, que predican la buena doctrina, que están llegando verdaderamente a las personas con un mensaje de autocéntrico, eso no se va a virar. Pero entonces vienen esta gente, y eso es lo que se va a virar, lamentablemente. Sí, sí, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque somos cartas abiertas, y sabemos que la gente no va a publicar lo bueno, va a publicar lo malo, va a publicar lo negativo, y es por eso, mira, yo siempre digo esto, mi hermano, si a mí me toca predicar las veces que he predicado, yo trato de hablar lo menos de mí. Y hablo del Señor, doy un testimonio, puedo hablar algo que me sucedió a mí, pero la sabiduría de uno, uno tiene que evaluarla de acuerdo a la palabra, y si no es bíblico, no lo ponga, si no cabe la Biblia, o si tu opinión no va de acuerdo a ser cristocéntrico, pues no lo hagas, ¿entiendes? Y pues, yo creo que hay un mejor ejemplo, y pues la Biblia se sabe, el gobierno, los gobiernos saben que van a pasar acontecimientos que están en la Biblia, muchos acontecimientos que han pasado que están ahí, y ellos lo saben, guerras nucleares, diferentes cosas que van a pasar, meteoritos, y ellos saben, ellos saben, y yo creo que lo que pasa es que el mundo sabe, el gobierno sabe, pero tampoco lo dicen a cara descubierta, la NASA sabe muchas cosas, pero no lo van a decir a cara descubierta, tú sabes, ellos no son teólogos, ni su rol, ni tienen una iglesia, ni un instituto de teología, ellos hablan de acuerdo a la ciencia, ¿entiendes? Que eso es otra cosa, ese no es el rol de ellos, el rol es de nosotros, que sabemos, prediquemos a Jesús, tú sabes. Sí, así es, sí, fíjate, bueno, basándonos en lo de esta pastora, conforme él lo dio, bien lo dije al inicio, se me hace algo ridículo, porque ella basó su explicación, o de lo que dice la palabra, lo terminó afirmando con esta caricatura, entonces, sí da un poco de miedo que ciertos predicadores estén haciendo este tipo de cuestiones, ojo, yo no veo mal los ejemplos, porque creo que hay muchos pastores, he escuchado muchas prédicas, donde los pastores dan ciertos ejemplos, que son ciertos ejemplos mediáticos, de películas, de series, de cosas que acontecen en el medio artístico, no sé, y lo terminan cayendo conforme a la palabra, como para que a la gente le quede claro, siempre y cuando obviamente todo vaya de la mano, no vas a forzar un ejemplo que no es, pero cuando el ejemplo lo utilizas, para que a la gente le quede más claro cierto pasaje de la Biblia, cierta acción, cierta, estoy bastante de acuerdo en eso, pero lo que hizo esta pastora fue decir lo que dice la Biblia, y afirmarlo con la caricatura, o sea, pusiste la caricatura por encima de la palabra de Dios, a pesar de que sabemos que eso del rapto está ya súper resuelto, súper dicho, y súper, eso va a ocurrir, ¿cómo lo basas en afirmarlo conforme a esta caricatura? Eso es lo que más a mí me dio un poco más como de miedo, ¿no? Quiero tirar un punchline aquí. Dale, dale, dale. Derry estudió en la universidad, me parece que tú tienes maestría o algo así, ¿verdad, Derry? Sí. Todos sabemos, no sé si tú estuviste en universidad, pero todos sabemos cuando nos piden trabajos en la universidad, nos exigen formato APA y diferentes formatos para hacer una tesis o un trabajo. O un ensayo. Un ensayo. ¿Qué pasa? Que ellos te piden los links de los libros o las referencias, si no me equivoco, se llaman referencias, ¿verdad, Derry? Claro, referencia APA. La referencia del libro que tú sacaste es esa línea de pensamiento, esa afirmación. Si tú predicas, tú no puedes ponerle el link de los Simpson para firmar una predica, porque eso no es aceptado. Tu mejor link o tu mejor... Eso tiene un nombre exactamente. Tu mejor referencia, pero tiene un nombre. Yo no sé si no tal cárcel. Una nota al cual, no sé cómo que se llama exactamente, pero en el formato APA, pues tú pones ese link de ese libro. Yo saqué esta afirmación de mi tesis de estos escritores conocidos que tienen una reputación de que conocen del tema. Yo baso mi predica bajo la Biblia. Mi predica de Apocalipsis bajo la Biblia. El libro que habla de este tema y que está reprobado históricamente, que es la palabra del Señor. Yo no puedo usar en mi formato APA de predica un link de los Simpson para asegurar algo, porque ellos no son... No puedes. Yo lo puedo usar de ejemplo por otra cosa, pero no lo puedo usar como una referencia, un link para decir, Cristo viene porque los Simpson lo dicen. Eso es lo que yo usar. Sí, no, es que no, no puedes, no puedes. Simplemente diciendo predicador, lo que mencionas tiene que estar basado 100% en la palabra de Dios, porque es como en cualquier escuela, en cualquier libro de estudio que tiene en la iglesia, es la palabra de Dios. Solamente queremos abordar estos par de puntos. Muchísimas gracias nuevamente por aportar de sus opiniones y pues por haber estado aquí. Y pues muchísimas gracias, gente, por haber escuchado nuevamente este debate urbano. Les prometemos que vamos a estar un poquito más al corriente con estos debates. Y pues nada, les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales, Expansión Musical. Estamos en YouTube. Suscríbete, por supuesto. Síguenos en Instagram. De igual manera estamos en TikTok. Estamos subiendo bastantes clips de noticias para que vayas y nos sigas. Y pues igual, chicos, nos pueden dar sus redes sociales. Deddy. Deddy Chander en Instagram. ¿Omar? A mí me pueden conseguir como Omar Doble en Facebook, Instagram. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Makergram 92 y en YouTube como MakerKidTV. Y pues bueno, gente, esto ha sido todo por el debate del día de hoy. Ha sido un gusto y un placer tenerlos con nosotros. Esperamos, por supuesto, sus comentarios en la parte de abajo. Ahí estaremos pendientes para responderles. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Sí, también. Te cuidan. Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com, la de los estrenos. Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.